Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, abre convocatoria en la Especialización de Frontera e Internacionales. El próximo 31 de octubre se cierran las inscripciones. La Escuela Superior de Administración Pública Arauca, ESAP, adelanta algunas ofertas estudiantil en esta región del país. Se iniciará la Especialización de Frontera e Internacionales. La ESAP ha priorizado la Especialización en Fronteras y Relaciones Internacionales. La verdad que es una gran oportunidad para todos los profesionales del departamento de Arauca. Más que estamos en una zona de frontera y sabemos las situaciones que se viven en la frontera. Creo que la dirección territorial y la dirección nacional han pensado en la problemática que vivimos. Y más cuando en Arauca no tenemos especialistas en este tema. Sabes que la frontera ha sido una situación bastante compleja, no solamente en estos últimos años, sino durante todo el periodo que hemos tenido como frontera con Venezuela. Decirles a todos los profesionales que tenemos, estamos ofertando esta especialización, no importa la profesión que tengan, tenemos plazos hasta el día 31 de octubre. La ESAP ofrece algunos beneficios para los indígenas desplazados, afros y otras comunidades. Tenemos unos beneficios para desplazados, para indígenas, para afros. Hay una gratuidad para seis personas, igualmente para los que los cubren la 1551, como son los ediles, los miembros de las juntas comunales, personeros, alcaldes, concejales. Esa es una gran oportunidad que tiene el departamento para tener profesionales en esta área. Yo quiero decirle a la directora territorial y al director nacional que gracias por esta oportunidad, pero igualmente decirle a los profesionales que aprovechen este campo que nos dan el departamento de Arauca. Según Octavio Cisnero, la oferta ya está por parte de la ESAP, pero las clases se iniciarán en febrero del próximo año. Esta oferta estamos, bueno, la oferta ya la tenemos, la oferta ya iniciamos desde hace 15 días y hasta el 31 de octubre. Y las clases se inician en febrero. Consideramos que hay un número significativo de personas inscritas, pero lo importante es que tengamos muchas personas interesadas en este tema. Igualmente tenemos las inscripciones para la administración pública territorial. En Arauca tenemos 25 años de hacer presencia, ofertando a la administración pública territorial. y todos los años tenemos 100, 120 personas interesadas. La verdad que siguen muchas personas creyendo en esta institución y darle gracias a la dirección nacional y a la dirección territorial porque nos han tenido en cuenta en este proceso. Para las personas interesadas, las ofertas se cerrarán el próximo 31 de octubre del presente año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.